Bienvenidos de vuelta al noticiero de igual con las mil y una noticias junto a mi compañera la bolsa del mercadona Dios está recibiendo más comentarios que yo en los últimos vídeos, en fin, tenemos muchas noticias, ¿vale? Tenemos un nuevo trailer de Fiji y Ruina, se llamaba así, el nuevo fusil de rastral exótico Y por fin podemos ver que son esas reliquias que crea, que podemos usar como arma Y al menos uno de los ataques que tendrá, sabemos que tendrá tres distintos pero vemos uno de ellos Y bueno, nuevo trailer, ¿vale? Hablaremos un poco del arma También hablaremos sobre el drama que envuelve a la comunidad de Destiny, ¿vale? Respecto a las cosas que están arreglando antes que lo importante que son las pruebas y otras cosillas que hace falta comentar de vez en cuando Hablaremos sobre si el viajero es malo, sobre el sprint arreglado, aún no, pero esta semana Sobre el regreso de las islas flotantes, ya confirmado, la zona aérea europea donde esperamos que por fin hagamos algo con la pinche estatua al gato Hablaremos de las tres cortes de Zabazun porque no, no hay una, ni dos, ni tres, sino tres y puede que más, quién sabe Engramas nerfeados, así es, engramas nerfeados antes que las pruebas arregladas Y eso es parte del drama y parte de las noticias, ¿vale? Hay muchas más noticias que esas, así que ya, sin más reacción, pasemos a la acción Por cierto, no tenía nada escrito aquí, en fin, vamos allá Hoy, antes de pasar al resto de noticias, vamos a comenzar con el nuevo trailer de Efigie Funesta En el que podemos ver cómo crea esas nuevas reliquias exóticas que mencionaba en la descripción Y cómo las usa para cargarse a un ogro Es muy épico, la verdad, el gameplay Y bueno, es un gameplay, o sea, es un trailer del Season Pass también También trata de algunas otras recompensas, así que os lo voy a dejar completo Y en seguridad pasamos a los detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, como bien comentamos el otro día, que pasamos por todas las ventajas, el diseño y más de ese arma Incluyendo el catalizador, que sabemos que nos pedirá destruir ojos de Sabazún Y también derrotar enemigos con esas reliquias para avanzar en el progreso del catalizador Pues bien, ahora ya podemos ver cómo funcionan esas reliquias y pintan bastante bien No sé qué tanto podrán impactar actividades PvE, como mazmorras, incursiones, en las que definitivamente pueden tener un impacto Si es que el daño es notable Así que ya veremos, ya veremos Por ahora, ahí lo habéis visto, ya por fin sabemos cómo funcionará un poco mejor Ahora, vamos a pasar rápidamente por el gran drama que envuelve a la comunidad de Destiny actualmente Y es varios problemas y además también la forma en la que lo están resolviendo Ya sabéis que las pruebas fueron canceladas debido a un error que impedía que los ganadores llegasen al faro Tras haber logrado 7 victorias sin perder Y básicamente lo desactivaron porque no era justo para quienes se estaban esforzando tanto para ganar Entonces mucha gente se está cabreando de que hayan resuelto antes el error de la fragua Por ejemplo, que el error de las pruebas de Osiris O por ejemplo, que recientemente, que esto es otra noticia también Recientemente han nerfeado los engramas umbral Sabéis que los engramas umbral, los de armadura, daban como unos puntos de luz Algo superiores al resto de armaduras, ¿no? Es decir, al resto de engramas que te podían dar armas y demás a tu nivel No tan superior Pues bueno, eso también lo han parcheado y aparentemente ahora dará niveles de poder similares a los de tu nivel de poder ¿Vale? O sea, sí, los han vuelto a nerfear Y ahora sí, básicamente, vuelven a ser como los mismos de siempre Es decir, como cualquier otro engrama legendario La verdad es que no tiene tanto valor, a menos que ya tengas las recompensas y quieras farmear más o no sé También, por cierto, arreglaron un error con una de las segundas mejoras Creo que era la mejora de umbral número 2 ¿Vale? Ese error ya está solucionado, así que no os tenéis ni que preocupar por eso Pero sí, decidme qué opináis vosotros sobre que hayan nerfeado los engramas umbral Yo personalmente no creo que el engrama umbral de armadura fuese tan cheto, por así decirlo Es decir, te da unos puntitos por encima superiores a los de tu nivel de poder ¿Vale? Y me parece que necesitamos nuevas formas de obtener recompensas poderosas, al menos O sea, mucha gente estaba perfectamente a gusto con que se pudiese obtener la armadura esta Un poquito mejor, ¿vale? Que tampoco es que sea fácil obtener esos engramas y luego convertirlos, ¿no? Entonces, ya veréis qué opináis, ¿vale? Esto es una de las cosas que se añade a la lista de cosas que creemos que Bungie no tendría que haber nerfeado Precisamente, es decir, son cosas que en verdad benefician al juego, benefician a los jugadores sin romperlo precisamente ¿Vale? Es algo más sano, por así decirlo Mejores formas de avanzar con tu progreso Que actualmente es uno de los mayores problemas Los repetitivos que se hacen los contratos Lo repetitivo que es subir de nivel y las formas, bueno, que siguen siendo las mismas formas de subir de nivel básicamente En fin, vamos a dejar eso Pero sí, otro tema que también han arreglado antes que el de las pruebas va a ser el del sprint En cuanto a las pruebas aún no hay confirmación Pero ya nos han dicho que el tema del error de sprint en control, es decir, en mandos Ya sea en PC o consolas si usas mando Hay una serie de errores con sprint y planeo y otra serie de acciones desde que lanzaron la temporada Que fascinan bastante la experiencia Hay gente que cree que es su mando e incluso que lo ha cambiado o lo ha vendido Pues bien, no es el error del mando sino del juego aparentemente Y eso lo solucionarán esta semana en un hotfix Puede que venga este mismo viernes con Chur Puede que lo lancen antes o algo después, ya veremos Y ya os mantendré informados Pero pronto lo solucionarán Luego nuestro colega JB3 ¿Sabéis quién es? Pues bueno, si no sabéis quién es, es un man Es el man de los glitches, ¿vale? Es el man que se glitchea en todas partes Tenemos a Jinsor que es el man de la base de datos y que filtra todo lo que sale de ahí Pero este es el man de los glitches Si os interesan los glitches, suscribiros a su canal, merece la pena Creo que es... O sea, creo que merece la pena decirlo, ¿vale? Que le echéis un vistazo si os interesan los glitches Porque creo que es el que más se le ocurra, solo sube glitches Dicho eso, ¿vale? Suficiente de JB3 Pues bueno, JB3 ha subido el gameplay que estáis viendo de Fondón Pantayan Que muestra tres cortes de Sabazún Hasta ahora solo hemos estado en una que yo sepa, ¿vale? En una de las primeras misiones sin interferencia Y luego nos queda ver la segunda Que es esa similar a la corte de Oryx Que de hecho tiene las mismas estatuas, el mismo trono y la misma arquitectura Es exactamente igual a la de la corte de Oryx Lo cual es muy interesante Y esperamos que se pueda hacer algo más ahí Que una simple misión Pero ya veremos Personalmente no es que apunte muy arriba Apunto a que quizás es parte de una misión Incluso puede que cinemática Pero nada, supongo que algo de acción tiene que haber en esa sala Y luego hay otra corte de Sabazún por ahí Aparentemente hay tres ¿Vale? Supongo que igual que con la sala de la pirámide Y otra serie de cosillas que hemos visto cerca de esa misión de interferencia Respecto a Oryx Pues serán lugares que vayamos accediendo en las próximas semanas Durante las misiones de interferencia que se van repetiendo cada semana Así que ya veremos Pero para mantenernos informados Sobre que hay aún muchas más cosas por ahí por descubrir Luego A mucha gente está empezando a darle vueltas al lore ¿Vale? Y a prestarle atención a las misiones de interferencia Por cierto Subí dos vídeos de lore ayer Uno sobre el árbol de alas plateadas Y sobre las semillas de alas plateadas Y otro sobre el DLC Beyond Light Checados Si no lo habéis hecho Pues también han estado hablando sobre la mini historia Es decir Lo que nos trata de decir la oscuridad Que como bien os dije en el vídeo anterior De el árbol de alas plateadas Aunque no fue el tema principal Una de las cosas que os dije es que la oscuridad parece que intenta decirnos Que el viajero nos está protegiendo Pero no precisamente por nuestro bien ¿Vale? Es como una madre que está sobreprotegiendo a sus hijos por X razón ¿Vale? Y eso les priva pues de tomar sus propias decisiones De saber lo que les parece bien Lo que les parece mal Y básicamente nos está ocultando del mundo ¿Vale? Quizás Si salimos de esa burbuja En la que nos tiene el viajero Por así decirlo Nos damos cuenta De que no es tan bueno como parece Que parece que es lo que nos quiere dar a entender la oscuridad Y os recuerdo Y bueno Os sabré a los que no lo sepáis Que la historia original de Destiny 1 Iba a tratar sobre La revelación de que el viajero No es tan bueno como pensábamos Lo cual es interesante Interesante Parece que ahora por fin va a tomar Algo más de partido Ese tema dentro del lore del juego Así que Otro de mierda ¿De qué opináis? Ahora mi gente Nos encontramos en LightG Tendréis link abajo en la descripción Es la base de datos Y bien Aquí recientemente hemos encontrado Ikinokyo de Oryx ¿Vale? Un contrato diario Y esto ya es Una confirmación De que la zona Es decir La zona aérea europea Regresará Porque si os fijáis Nos habla del solsticio Erismore en particular Lo cual es interesante Pero bien Lo que nos lo confirma Por así decirlo Además del fragmento De la llave de solsticio Aquí habla de la zona aérea europea La zona muerta aérea europea Y demás También aquí menciona Lo de la temporada 11 En particular En el anterior Mostraba que lo habían actualizado En la temporada 11 ¿Vale? Pero aquí ya veis Que la han introducido directamente Así que sí Parece que regresará La isla de las Bueno Las islas flotantes De los hechiceros Básicamente Y es muy interesante Algo Bueno De hecho dos cosas Que ocurrieron ahí La primera Tenemos los fragmentos De llave solsticio Que supuestamente Formaban una llave completa Pero nunca llegamos A verla al completo O sea Súper frustrante Porque de verdad Estaba dentro de la base de datos Os la puedo encontrar ahora En fin La llave no la he encontrado En la base de datos Porque aparece como clasificada He encontrado la imagen Y es un palo Buscar un ítem Clasificado en particular Porque es que está clasificado ¿Vale? No hay nada Para que lo puedas buscar Más fácil De todos modos Esta es la llave A la que me refería ¿Vale? Y esperamos que quizás Este solsticio aparezca Y por fin pueda usarse Además de eso También está el misterio Del gato de Ciudad Onérica O sea Si hay una estatua De un gato de Ciudad Onérica En una sala A la que solo podíamos Acceder glitcheándonos Y bueno Básicamente había ahí Algo encerrado ¿Vale? Esperamos que se hiciera algo Y al final Nunca se hizo nada Y se me olvidó preguntarles A los de Bungie Cuando fui a los estudios Que quién puñetas Decidió poner eso ahí Porque estuvimos semanas Pensando qué hacer con ello Y al final no se hizo nada En fin Al margen de eso También he visto Otra serie de contratos Por ahí como veis Este también es de solsticio Pero es de San XIV He visto otro de Eva Levante Así que Eva Levante Regresará también Pero como veis Hay otra serie de personajes Que también Tendrán sus propios contratos De solsticio Aún queda un puñado Hasta entonces O sea En momentos de triunfo Llega el 7 de julio Hasta el 22 de septiembre Es decir Del 7 de julio Hasta que termina ya Toda esta temporada Y comienza el próximo DLC La próxima temporada Y luego solsticio Comienza el 11 de agosto Hasta el 8 de septiembre ¿Vale? Fijaos En esta pedaza De armadura de hechicero Bueno o sea Cada año han mejorado Los solsticios La verdad Es de los pocos eventos Que ha mejorado Considerablemente Año tras año ¿Vale? La verdad que lo veo Bastante guay Sobre todo para ser gratis Y pintaban bastante bien Las armaduras Hay que decirlo En fin Buenas ganas Por hoy Esas son todas Las noticias Tráiler y drama ¿Vale? Tendréis links A los vídeos de ayer Abajo en la descripción ¿Vale? Echadad un vistazo Porque es que yo no sé Por qué YouTube no comparte bien Los vídeos Igual porque he subido Tropecientos Desde el martes Desde el martes pasado Pero sí Miraoslos ¿Vale? Seguro que hay alguno Que no ha querido compartir Con vosotros De más de eso Aseguraos de estar suscritos Que sé que más de un 30% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos Así que no seáis desgraciados Y dadle al botoncito Que no os cuesta nada ¿Vale? Y de paso darle like ¿Vale? Nunca he pedido likes Pero es en plan Tío O sea Hace falta que te lo diga Porque es que todo el mundo lo dice Y parece que sí Hace falta decírselo a la gente Si no No lo hace Así que hazlo ¿Vale? Guay En fin Tened un buen día Bendiciones Decidle a vuestra madre Si la queréis Suscribíos si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós